Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la tercera parte de la entrevista con Marcos Rueda, Marcos Nutrition en Instagram, con el que estamos hablando sobre nutrición en CrossFit. Ya hemos visto un poco los conceptos para mejorar el rendimiento o mantenerlo y en esta tercera parte vamos a ver si se puede ganar masa muscular con CrossFit y cómo tendría que ser una dieta con este objetivo para tampoco perder de vista el rendimiento, entre otras cosas. Vamos a ver si se puede ganar masa muscular, si una vez que ya la tienes y te pasas a CrossFit vas a poder mantenerla y preguntas de este tipo, así que os recomiendo que veáis el vídeo entero. Pero no me voy a enrollar más porque entonces os lo voy a contar todo, voy a hacer aquí un pedazo de spoiler y dentro vídeo. Bueno pasando a la siguiente parte de la entrevista, un atleta que quiera ganar masa muscular y que lo que haga es CrossFit. La eterna pregunta, ¿se puede ganar masa muscular con CrossFit? Pues como todas las respuestas, pues depende. En principio te diría que sí, pero según los memes estos dictarán de powerlifting, de culturismo, etcétera, que se ríen de eso mismo, de que dicen que el CrossFit no sirve para ganar masa muscular. Pues bueno, depende mucho de si es un atleta novato o es un atleta entrenado. Se ha visto que lo que hemos hablado antes, el tema del fenómeno de interferencia, donde pues combinamos actividades o intensidades, temas de entrenamiento de fuerza con a lo mejor algo más metabólico, pues al final a nivel de señalización de moléculas es verdad que chocan un poco. Esto también depende, porque yo por ejemplo hice mi trabajo fin de máster de CrossFit y en la bibliografía realmente los estudios muchas veces no tenían un protocolo a nivel nutricional, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la interferencia, el grado de interferencia que puede haber con un superávit calórico, donde a nivel nutricional estás aportando los requerimientos que necesitas a con un déficit, ¿vale? Imagínate, atleta de CrossFit que está haciendo una dieta cetogénica que ya se sabe que a nivel de disponibilidad de glucógeno estamos limitando el sustrato principal. Dieta cetogénica, dieta hipocalórica, lo comparamos con un atleta de CrossFit, donde tiene una alta disponibilidad a nivel de glucógeno, donde está haciendo un superávit calórico, a nivel del mismo entrenamiento uno va a recuperar mucho mejor y va a haber mucha menor interferencia seguramente que el otro. Entonces pues tenemos que coger eso con pinzas. Después a nivel de hipertrofia, pues se sabe que el que entre hipertrofia, va hipertrofia más, el que entre de fuerza va a haber más adaptaciones neurales y el que haga entrenamiento resistencia, pues va a tener mayor capacidad oxidativa. Es que es lo que hemos dicho antes, lo que entrenes pues es lo que vas a desarrollar más. Ahí pues te diría que eso, que gente novata que empieza a entrenar, obviamente el estímulo del CrossFit va a ser suficiente para que se produzca hipertrofia. Alguien avanzado, pues aunque digamos que en los de estos, en los games hay gente muy fuerte, pues la mayoría ya sabemos por qué es tan fuerte, ¿vale? Que eso no quita que después haya gente que haga CrossFit que esté más fuerte que el vinagre, porque al final hay gente que, o sea, fuerte te pone, pero seguramente si entrenes con el fin de hipertrofia y entrenes, entrenes hipertrofia, pues las adaptaciones van a ser mucho más rápidas y mucho más enfocadas a eso. El resumen de siempre, que si lo que buscas es hipertrofia, entrenes hipertrofia y si te gusta el CrossFit pues hagas CrossFit, pero que no hagas CrossFit buscando hipertrofia. Exacto, que igualmente si partes de una mala composición corporal y eres una persona novata, etcétera, vas a mejorar muchísimo. Es decir, vas a mejorar muchísimo porque encima es que estás metiendo de todo, estás metiendo entrenamiento de fuerza, estás metiendo entrenamiento a nivel cardiovascular, es que estás metiendo todo. Entonces, eso al fin y al cabo no son beneficios en vano. Es decir, no va a contrarrestar un beneficio con otro. Pero es cierto que a medida que pues va siendo más avanzado y vas necesitando un estímulo mayor, pues a lo mejor esa sobrecarga progresiva en CrossFit pues te limita un poco. Totalmente. Y llevando un poco la pregunta más allá, si una persona ha estado ya muchos años en el gimnasio, ¿tiene un nivel de masa muscular grande o aceptable? ¿El CrossFit puede ser una buena opción si lo que quiere ya es un entrenamiento digamos más lúdico, pero seguir manteniendo esa estética? Realmente sí, depende ya de las intensidades entre cada uno. El CrossFit lo bueno que tiene es que como tú mismo te ponen las marcas, o sea, te ponen la carga que quieres llevar y la intensidad que quieres llevar, pues si entrenas fuerte seguramente, que mantengas esa ganancia de masa muscular que has hecho con el entrenamiento hipertrofia, incluso puedes llegar a un punto mejor, dependiendo del tiempo que entrenes. Y otras pues si entrenas pues de cachondeo, como se ve muchas veces, pues es lo mismo, pues ahí perderá games. Lo mismo que si te pones a entrenar en verdad de cachondeo en el gimnasio. Sí, sí, es lo mismo. Pero como para mantener seguro, para ya mejorar el punto, pues depende del punto en el que estés. Obviamente si eres un atleta de Mister Olimpia o algo y te pones a hacer CrossFit, pues seguramente que algo pierdas. Y a nivel de alimentación, si una persona quiere ganar masa muscular en CrossFit, ya hemos hablado antes de cuáles serían las bases. En plan, exceso de calorías, macronutrientes. Vamos, esto no lo vamos a repetir porque al final lo estamos repitiendo ya no solo en esta entrevista, sino en todas. Pero sí que considero que la cantidad de cada macronutriente puede haber variaciones con un usuario normal del gimnasio, ¿no? ¿Esto es así y qué variaciones podrían existir? Pues lo que te comentaba antes. Al final el CrossFit es lo que va a tirar más el hidrato de carbono, ¿vale? Va a ser lo más glucolítico de alta intensidad casi predominancia, ¿vale? Entonces lo que nos importa es tener una ingesta de hidratos de carbono altos. De hecho, todos los estudios que comparan hidratos de carbono bajos con hidratos de carbono altos, al final que se lleva la palma, el rendimiento son los de hidratos de carbono altos. Que después haya algunos estudios con dieta cetogénica, con dieta baja en hidratos, ¿vale? Pero también hay que ver los usuarios o los individuos de ese estudio, que es que si son novatos van a mejorar con lo que sea. Es decir, tú una persona novata que no ha estado entrenando, el propio entrenamiento ya va a ser suficiente para producir adaptaciones. Ahora, hazlo a alguien potente que te esté entrenando 3 horas al día. Ponle una cetogénica en alguien que entre 3 horas al día, que lo más seguro es que acabe por los suelos y no lo vaya recuperando a nivel a largo plazo. ¿Por qué? Porque se ha visto que los hidratos de carbono, el glucógeno muscular, no es solamente un combustible. Es decir, es un sensor a nivel energético que la baja disponibilidad de este, a nivel de otros mecanismos, a nivel molecular del retículo de sarcoplasmático, pues va a haber menos temas a nivel de, menos interferencia, a nivel que va a ceder menos calcio. Eso va a complicar lo que es la contracción muscular y eso al final pues va a tener su impacto en la fatiga y en el resto de cosas. Vale. Entonces, pasándolo un poco a nivel práctico, para una persona, por ejemplo, que sea el típico que cuenta macro, digamos que la cantidad de proteínas es la típica, entre 1,8, 2,1 gramos. Depende del volumen de entrenamiento. Y en cuanto a hidratos de carbono y grasa. Pues te diría, por ponerte unos números, que estos números seguramente en cada entrevista, en cada formación que los diga, los diga diferentes. Pero por poner números, pues eso es lo que has dicho, entre 1,6 y 2,2, ¿vale? En el tema de proteínas, gramos por kilo, estaría bien. Después, hidratos de carbono. Pues te diría, esto viene de otros estudios, ¿vale? Por ejemplo, normalmente como en Necrofi no hay estudios. O sea, ahora mismo están saliendo muchos estudios, pero antes no había. Entonces las recomendaciones a nivel nutricionales vienen o del halterofilio, o del poboliste, incluso del culturismo o de remeros, etc. Se dijo que el Leiter y Philips, pues pusieron, creo que fueron de 3 a 5, ¿vale? Para gente que hacía halterofilia y remos. Y gente que era culturista pusieron de 4 a 7. Pues yo me quedaría entre esos rangos. Mínimo a lo mejor pondría 3, 4 gramos. Y máximo pondría 6, 7 gramos por kilo. También esto depende de cuánto pese el atleta. Es decir, en CrossFit realmente no hay atletas que pesen mucho, mucho. Es decir, la media a lo mejor estaría entre 70-85 kilos, ¿vale? En CrossFit lo que se suele ver. En otras disciplinas, por ejemplo, donde se ven ingestas de hidrato de carbono más altas, porque son también deportes más carbodependientes, son los de resistencia. Pero en un atleta de resistencia, date cuenta que pesa, ¿cuánto? 60-65, entonces es mucho más fácil llegar a esos requerimientos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, yo me quedaría una media entre esos. 3-6 gramos por kilo. Incluso más, dependiendo de la temporada. Pero en una etapa de ganancia de masa muscular, límite superior. 5-6 gramos por kilo, está bien. Y, bueno, otra cosilla es que, esto no hace falta en realidad que lo repitamos, porque esto ya todo el mundo lo sabemos, lo mejor es alimentarse con comida real, ¿no? Pero en el caso de un atleta de CrossFit que quiera ganar masa muscular, hay que tener en cuenta que va a tener un gasto de calorías importante y va a tener que cubrir esas calorías y un poquito más. Entonces, ¿qué consejos podría dar a la hora de seleccionar los alimentos? Esto dista mucho de lo que es la teoría y la práctica. Entonces, la teoría, sabemos que la comida real, al final, por la matriz del propio alimento, va a otorgar mucho más beneficios que no van a ser solamente los macronutrientes. También va a estar esos compuestos bioactivos a nivel de micronutrientes, etc. Vale, esto ya lo sabemos. Entonces, el problema que tienen los atletas de CrossFit, que es si tienen una planificación donde tienen que entrenar dos veces al día, por ejemplo, por la mañana y por la tarde, los que se ponen en el entrenamiento o se metan en un entrenamiento de tres horas por la tarde, al final, el vaciado gástrico y las sensaciones entrenando tienen que ser buenas. Es decir, tú no puedes meter una cantidad de fibra o una cantidad de algo que te cueste que tengas esa pesadera en el estómago y necesitas energía rápida para recuperar. Entonces, esto depende mucho del atleta. Es decir, yo he tenido gente con 5.000 calorías que le daba una cantidad de fibra abismal, te estoy hablando de 40 gramos o más, iban perfectos. Es decir, me decían que preferían eso a algo mucho más hidrolizado. ¿Por qué? Porque al final estaban acostumbrados a esas cantidades altas de fibra que no sé si a largo plazo puede producir algún problema de nivel digestivo. Ya llevaban tanto tiempo con el mismo protocolo que me decían que no, que es que les gustaba así. Y les gustaba, por el final, hidrato de carbono. Tiraban de avena, tiraban de integral, pero porque les gustaba. Es decir, les gustaba y tiraban de mucha verdura, tiraban mucha fruta y les gustaba, entonces, pues, para adelante. Para otra persona que a lo mejor no tomaba tanta fruta, verdura,